Es un juego de zombies, ¿vale? Este juego se anunció en 2014 Cambió por tres empresas distintas Tuvo más problemas Que yo que sé Y de repente, creo que fue 2021-2022 Dijeron, gente que sale Todo o nada, recibes un aumento Pillas el primero que está por tres pavos Literalmente Y luego ya pillas este Que es un juego que es de 2011 Pero sí Escúchame Muchísimo Este juego acaba de salir Este juego está por 70 ahora mismo O 80 Eh, sí Y... Y... ¿Qué pasa? Hostia, yo me vicie Muchísimo, tío Pero me cansé muy rápido No fue ni medio normal A mí que me encanta ese tipo de juegos Me pareció rarísimo, tío Ya, o sea Pero es que yo vengo de Monster Hunter, tío O sea, yo Yo me he pillado Y me he jugado todos los Monster Hunter Sí, a mí me faltaron cosas Pero es que ya no le veía lo divertido Por eso me sorprende Porque era en plan, tío Que yo soy de los que Monster Hunter World Le echó 2.000, 3.000, 4.000 horas Y todavía quería seguir jugando ¿Qué? ¿Francesca? ¿Qué? 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 Las legendarias sí que me las voy a quedar a muerte Las legendarias sí que me las voy a quedar a muerte Yo sí le vi lo divertido al principio Por lo que te he dicho O sea, yo vengo de Monster Hunter O sea, yo entiendo el punto de De repetición y Chaves Pero 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 En ese juego está muy mal hecho No está nada bien gestionado, tío Básicamente O sea ¿Por qué Monster Hunter es tan divertido? Pues Porque Vale, sí Estás todo el rato Haciendo exactamente lo mismo Pero Ves Tantas animaciones Ves Tant Tantas cosas tan distintas, tío Que llega un momento en el que Te olvidas De que estás haciendo todo el rato Lo mismo Eh, o no Ah, bueno, sí Una cosa que tiene este juego es que es Eh, Gore no Lo siguiente Vale Me falta Ah No, no sé dónde Pero Pero Vale Hay una cosa que voy a tener que mirar en internet No me suele gustar mirar cosas en internet para tal Pero es que no lo encuentro Hay una piscina Que Que no la veo No sé dónde está Así que Es un poco Eh, hay 11 mapas O sea No es este mapa solo Está Este 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 Y este En vez de ser un mundo abierto Han decidido Que Que lo más Apropiado Es Ah Eh Tú Hostia Has jugado Eh Tú Habrás jugado A A GTA V Pues Luego Luego vamos a ir al muelle Recuerda Estamos en Los Ángeles Como en GTA V De hecho De hecho De hecho O sea Quiero decir Empezamos en Bel Air Sabes Podemos ir a Hollywood El muelle El muelle Y Venice Beach Es Literalmente Es decir Tío Es que lo estoy viendo Y me está recordando mucho A GTA Porque hace no mucho Que Que jugué a GTA Tú Sinceramente Te vas a pasar La gran mayoría De trofeos Son fáciles Los más Tocapelotas Son los del Multijugador Aún me falta El multijugador Claro Es que Los del Multijugador Son una Putada ¿Vale? Porque Porque la gran mayoría Es Gana Tal cosa En el multijugador Y necesitas Sí o sí A un compañero Sí o sí Y eso es Una Una mierda Como no tengas a alguien A ver Bueno Pero que sean Ingléses, no greeter, que no te puedan ayudar ¿No? Ah Es que como has dicho amigos, coño Entonces no son amigos Son gente que tengas agregada Vale, vale, vale Hay la ma... Ya sé dónde está Esa voy, ¿no? Que está en Bel Air La mierda seca de esta Que está en Bel Air Emma y Sam ¿Está en Bel Air ¿Está en Bel Air? ¿Está en Bel Air ¿Está en Bel Air? ¿Está en Bel Air? ¿Está en Bel Air? ¿Está en Bel Air ¿Está en Bel Air? ¿Está en Bel Air? ¿Está en Bel Air ¿Está en Bel Air Está en Bel Air Está aquí, tío? Es esta puta piscina Vale, pues Vamos a ir Hacia aquí Hacia aquí Vale Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki Interlevantes Interlevantes Míralo 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 Vale A volar Míralo 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 Oh, pero no te pinches, gilipollas Te he pulsado los dos botones sin querer Ahora volvemos a ver, verlo y a dar más tiquití No puedes cobrar lo que ya está perdido Tampoco mola tanto O sea, quiero decir, está guay No voy a decir yo que no Pero tampoco es para tanto ¿Y qué puntos de interés me faltan? No voy a decir yo que no Ya lo tenemos terminado, aquí me falta una secundaria No voy a decir yo, no voy a decir yo No voy a decir yo No voy a decir yo No voy a decir yo, no voy a decir yo No voy a decir yo, no voy a decir yo No voy a decir yo, no voy a decir yo No voy a decir yo No voy a decir yo, no voy a decir yo